Bienvenidos a mi canal, hoy tenemos un vídeo de preguntas y respuestas, nos pregunta Scott Hola compañero, te pregunto una cosa para saber tu opinión, tengo una ultra desbastión en junio pero en mayo quiero hacer una cosa, o una maratón de 2.500 positivos o irme una semana entera a entrenar al Pirineo ¿Qué me aconsejas? ¿Tú qué harías? Esto es complicado Scott, yo creo que las dos nos pueden venir bien, es que la ultra desbastión si no me equivoco eran 115 o 120 bastante duro que va por Valdenuria y tal, con una climatología un poco adversa y al final yo creo que una maratón que tiene 2.500 positivos sí que igual es un poquito más dura porque la maratón suele tener entre 1.800 y 2.000 y pico, pero bueno tampoco excesivamente dura en cambio es bastión sí que es un poco dura, entonces, hombre a ver, si tienes la posibilidad en la balanza yo me iba a entrenar a Pirineos, para entrenar a un ultra, pues yo que sé, si te vas a entrenar a Pirineos una semana pues un día haces un caco, otro día pues venga, pues voy a subir la montaña, al final yo creo que también ya no solo el tema de entreno, también yo creo que se disfruta más una semana entrenando en Pirineos tranquilamente, viendo bien, estando en el paisaje, viendo la ropa que vas a utilizar, las zapatillas esa semana te puede llover, puedes tener un día de sol, un día de frío y es una manera de también verte un poco como vas pero también es verdad que una maratón siempre te viene bien a ver, todo depende de cómo seáis también vosotros a nivel personal o sea, porque al final si vas a hacer una maratón a full tienes cosas buenas y cosas malas, cosas buenas, pues que seguramente coges un poco de chispa y te venga bien para luego la ultra cosas malas, que te puedes lesionar que igual a la hora de hacerla te quedes bastante tocado y luego lo puedes entrenar varios días y pierdas una semana, entonces es un poco complicado yo si era tú me iba una semana a Pirineos, entrenaba bien, disfrutaba, un día más tranquilito otro día un caco, otro día sí que corres y te haces una tirada guapa incluso si te vas a Pirineos puedes hacer una tirada por la mañana, otra tirada por la tarde después de comer entonces yo creo que sin duda me iría a Pirineos de hecho yo cuando tengo que preparar algo un poco grande ya sabes que no preparo normalmente las cosas pero cuando lo preparo me suelo ir al pueblo de mi familia en Italia y simplemente con salir allí esa hora, hora y media venga a ver en ese pico hombre, acumulas desnivel tienes tacto con otro terreno pruebas bien las zapatillas normalmente tienes el material parecido al de la carrera los palos es una manera de estar más conectado al final en una ultra, no sé que sea plana la mayoría se camina mucho y el problema que hay muchas veces es que la gente sabe correr pero no sabe caminar entonces es muy importante aparte de hacer gimnasio, como siempre os comento es el tema de entrenar el andar con palos es que es algo muy importante porque no tiene nada que ver el correr en su vida que el caminar es que el caminar con palos tiras también del abdomen ¿vale? y muchas veces puedes tener problemas ya sabéis lo que me pasó a mí con los palos entonces yo te recomendaría sin duda sin duda eso Scott la ultra desbastión ya sabéis que es una ultra bastante dura es una ultra que si no me equivoco se llamaba Rivers de Freser el pueblo la verdad es que yo fui, me encantó me acuerdo que tenéis el vídeo por ahí del canal me encantó porque me acuerdo que tuve que hacer la corta porque venía lesionado porque venía a hacer la woods entonces tuve que quedarme con la de 24 kilómetros o 26 o algo así hicimos y me acuerdo que viendo salir todos mis compañeros de la ultra habían puesto donu fue una pasada la verdad que la ultra de bastión una carrera que me gustaría ir a hacer la ultra sí que es cierto que siempre hay problemas con el tema de la climatología o sea algunas veces hay rayos el año que estuve también casi cortaron la carrera porque había tormenta eléctrica y dejaron a la gente ahí esperando un momento para ver si evidentemente era seguro o no era seguro seguir así que nada Scott espero que te haya respondido ¿vale? y si no que alguien le responda ahí si tiene su propia idea nada Scott espero que te vaya genial a ultra de bastión ya nos contarás si has ido a entrenar a Pirineos o has ido a hacer una maratón y espero que te vaya todo genial ¿vale? pero yo me iría a eso me iría a Pirineos luego no sé si te vas solo te vas con la familia con los amigos luego también eso suma al final una maratón estás solo así que un abrazo Scott y espero que te vaya bien